Hagamos el plato favorito de Shakira, mojarra frita con patacones. Tenemos una mojarra o tilapia limpia y nos aseguramos que tenga cortes en los lados donde meteremos saborcito. Este se lo dará una pasta de ajos machacados y suficiente sal que meteremos en todos los recovecos, por un lado, por el otro y por dentro. Ya preparados se enfrían por mientras preparas tus acompañamientos, un hogado o sofrito sencillo de cebolla y tomate y los famosos patacones o tostones, que son plátano verde doblemente frito y aplastado. Antes de freír la mojarra se cubre ligeramente con harina por ambos lados y para el aceite caliente. Cuidado no le salpique. Unos 7 minutitos por cada lado hasta que quede doradito y reposamos sobre una rejilla. Y así queda servida una receta sencilla, económica como un twingo, pero no por eso menos sabrosa. Más detalles en mi canal.